Podemos coger un dragón que vaya echando fuego por la boca... ...y que vaya persiguiendo un gato... ...pero además, cuando el fuego llegue al rabo del gato... ...que le salga un hito... ...¿podríamos hacer algo así? Son pequeños programadores informáticos de 11 años... ...ahora pueden crear al protagonista de uno de sus videojuegos... ...este es un proyecto educativo pionero en edades con alumnos de primaria... ...nos ayuda a programar sobre los cartesianos... ...aunque el libro te explique las cosas pero yo entiendo mejor el ordenador... ...un poco más difícil es hacer... ...que se cambie el fondo cada dos segundos y que desaparezcan a la vez. Más allá de la simple clase de informática... ...es una herramienta que utilizan en varias asignaturas... ...y con la que al llegar a casa transforman el tiempo de ocio... ...delante de un ordenador en tiempo de autoaprendizaje. Y en este caso ellos están creando sus propios contenidos... ...son los creadores ellos... ...entonces pasar a ser creadores es una cosa totalmente novedosa para ellos. Cogen que si la coordenada está, que si esto pasa a ver los movimientos que tienen... ...que si ahora le pongo música, que si ahora habla... ...vamos, flipante, alucinante vamos. Lo hacen con esta herramienta gratuita, se llama Scratch... ...se puede instalar y redistribuir gratuitamente en cualquier ordenador. Una forma de poner en práctica lo aprendido en otras materias casi sin darse cuenta. Y encima le estás enseñando matemática, le estás enseñando lengua. No es lo mismo explicar un concepto como los ángulos y dejarlo solamente ahí... ...o verlo simplemente en un papel que ellos lo puedan aplicar directamente... ...y crear un videojuego en el que le diga... ...quiero que este objeto se mueva en tantos ángulos. Entonces ellos ven una aplicación directa de todas las enseñanzas que ellos van recibiendo. Nosotros creemos que rompemos algunos tabúes y conseguimos, por ejemplo, romper estereotipos de género... ...con respecto a las carreras técnicas y hacemos que las niñas pierdan el miedo a estudiar este tipo de disciplinas... ...que en principio podría parecer que están más destinadas para los chicos. Además han creado este portal hace apenas un mes para que se comparta de forma gratuita... ...todas las experiencias y metodologías de trabajo que hayan funcionado con éxito... ...para que el resto de docentes puedan utilizarlas en sus clases.